Bienvenidos al sistema informativo del gobierno desde el parque principal de Soacha en Cundinamarca en donde plantó un árbol en memoria de las víctimas del conflicto armado en el marco del evento Bosques de Paz. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció que adicionará a un documento COMPES de la región capital el tren ligero Regiotram y las fases 2 y 3 de Transmilenio para este municipio en el que se propondrá invertir 630 mil millones de pesos. El gobierno nacional acaba de suscribir con el señor gobernador y con la alcaldía de Bogotá un memorando de entendimiento para viabilizar este proyecto y asegurar su financiación. Y las fases 2 y 3 de Transmilenio a Soacha también serán una realidad. Son cuatro kilómetros en los que se van a movilizar 400 mil personas cada día. Tendrá cinco estaciones, incluye ocho kilómetros de ciclorrutas, un parque lineal de 12 mil metros cuadrados y la recuperación de 120 mil metros cuadrados de espacio público. El mandatario felicitó a los integrantes de la Fuerza Pública por los resultados de la Operación Troya, en la que fueron capturados 34 miembros de la banda Los Rastrojos, entre los cuales se encuentra su cabecilla alias El Capo. Y eso quiere decir que prácticamente queda desmantelada la banda Los Rastrojos, que era un objetivo de alto valor de nuestra Fuerza Pública hace mucho tiempo. Felicitaciones, soldados y policías de la patria. Y en una reciente reunión con miembros del Consejo Hebreo Mundial, el Papa Francisco dijo que lo ocurrido en Colombia, refiriéndose a la firma del Acuerdo Final de Paz, es un buen ejemplo en el mundo en este momento, en que dos partes que han estado 50 años de enemigos pueden convivir en paz y desarrollar un futuro mejor. Indicó que la firma del 26 de septiembre no es la conclusión, sino el comienzo. Y señaló que, abro comillas, será el pueblo colombiano a través del plebiscito el que deba decir si sí o no. Veo dos cosas. Por una parte, yo debo decir que el presidente Santos ha arriesgado todo por la paz, pero también debo decir que veo por otra parte que hay quienes arriesgan todo por continuar la guerra y esto hiere el alma. Ampliación de estas y otras noticias del Gobierno Nacional en nuestra página web www.presidencia.gov.co.